Esta es la carcasa del termostato de la Discovery. Tiene estas dos roscas para poner estos bulbos de temperatura. Uno de ellos, cuando la temperatura llega a cierto nivel, desconecta el aire acondicionado. Y el otro, enciende los electroventiladores. Bien, resulta que estas carcasas no están en buen estado. Todavía sirven, pero fíjense que tienen mucha corrosión acá. Están bastante oxidadas por dentro, picadas. No sé si se alcanza a ver si esto hace foco. Se las hice granallar igual, pero bueno. Basado en la calidad de trabajo que se está haciendo con el motor en una picardía colocar esto. Y compré el termostato original de la PowerStruck 2.8. El tema, que vienen acá los tetones. Pero hay que hacer los agujeros y roscarlos. El problema es que el agujero que tengo que hacer es de 20 milímetros. Sí, 20, 20.5. Para poder roscar, obviamente necesito un macho especial, etc. Y el otro problema es que esto está en un plano muy extraño, muy difícil de alinear. No encontré manera, hace horas que estoy dando vuelta con esto, de cómo montarlo en la máquina en forma segura. En forma segura, porque estamos hablando de un agujero de 20 milímetros. Y esta máquina no para encima. Se llega a enganchar, esta máquina no para. Es con engranajes. Rompe todo directamente. Y ni hablar si lo estoy sosteniendo con la mano. Esto, mal apoyado, sobre tacos de madera, etc. Así que se me ocurrió montarlo sobre el plato divisor puesto en forma vertical. Al girar esto, yo puedo nivelarlo. Esto ya está puesto a nivel. Y por suerte, este plano es perpendicular a este. Si no, lo hubiera tenido que suplementar acá o ahí abajo. Pero, digamos, esta fue la manera, la única manera que se me ocurrió para montarlo en forma segura. Y ahora, bueno, ya puedo hacer los agujeros. Ya acá, ya pasé la mecha. Arranqué con 16. Después me voy a ir a 20.5. Y después veré cómo hago para roscarlo. Así que, después de estar dando vueltas durante horas. Lo pude montar de esta manera. Al final tenía todo para hacerlo de esta manera. Pero hasta que se me prendió la lamparita, tardé un rato. Bueno, sigo trabajando. Miren lo que tuve que hacer para montar... El cuerpo del termostato del motor. Tuve que hacerle estos dos agujeros y las roscas. Para los bulbos. En el termostato nuevo venía la preforma en la fundición, pero estaba sin mecanizar. Porque la aplicación es de Forranger 2.8 y la Ranger 2.8 no lleva estos bulbos. Land Rover sí. Así que ahí quedaron, ¿eh? Quedaron perfectos, la verdad. Parece de fábrica. Ahí está. Ahí quedó. Ahí quedó.